Música De vuelta en edición nocturna, al final del segmento anterior yo le formulaba una pregunta que tiene que ver con la probable imposibilidad de que ustedes concerten una alianza que sea capaz de ofertar una propuesta de cambio en las elecciones del 2020. Mira Miguel. Y que el único punto realmente en común de ustedes es la oposición al presidente Danilo Medina. No, mira, yo creo que esa es una visión simplificada. Realmente aquí de lo que se trata es en primer lugar de salvar la democracia en República Dominicana porque lo que estamos viendo, lo que se está confirmando, lo que es notorio es que hay un esfuerzo de imposición de virtualmente una dictadura, de partido. Entonces eso puede provocar una reacción amplia de muchos actores que prioricen el tema institucional y concerten una coalición para enfrentar esa realidad. No es la primera vez que pasa en la historia de la República Dominicana y ahí la coalición descansaría en un acuerdo de programa mínimo. Ahora, podría darse el escenario que también, te digo, no se descarta, es que se formen también dos coaliciones con base programática o una combinación de ambos donde haya acuerdos porque hay posibilidades de llegar a acuerdos en muchos temas. Por ejemplo, para la Fuerza Nacional Progresista, los temas de soberanía en una serie de campos son de alta prioridad. En función de eso podemos llegar a acuerdos como no llegan. Como solía decir Mario Moreno, Cantinflas, ahí está el detalle. Es decir, la dispersión del voto de oposición siempre ha favorecido al partido de gobierno. Cuando el partido de gobierno está unificado. Cuando, y no solamente es eso, vamos a hablar algo importante porque en el caso nuestro, por ejemplo, siempre hemos dicho que no creemos en los bloques opositores porque nosotros lo que tenemos es que hacer una alianza que sea propositiva, no como oposición y lo que nos define no puede ser jamás la oposición, aunque estamos conscientes de que hay que terminar con esta era de un gobierno que forma parte de un proyecto autoritario que yo le llamo siempre de largo alcance y que se expresa sin disimulo. Pero nosotros lo que decimos es que no le tenemos por qué tener miedo a la posibilidad de presentar propuestas que sean alternativas porque en una democracia tienen que existir alternativas y aquí poco a poco esas alternativas han ido desapareciendo. Entonces pareciera que la única opción que el pueblo dominicano tiene es de votar por partidos que son viejos ya, que son partidos del sistema y que están defendiendo lo mismo, que no haya ningún cambio. Pero además, y a veces ante ese tipo de afirmaciones como la que usted acaba de hacer, yo me pregunto, ¿de verdad hubiera podido ser distinto el resultado del 2016 en el caso de que todos los partidos que no estaban con el gobierno hubieran ido aliados? No, eso no fue la razón por la cual no ganó la oposición en esas elecciones, no fue que no hubo esa concertación o esa convergencia. ¿Y a qué lo atribuye? Bueno... Una estrategia de aplastamiento y avasallamiento usando los recursos del pueblo. Y además lo hago... Y si esa experiencia... No, pero básicamente, déjeme contestarle, lo atribuyo básicamente al propio sistema electoral que tenemos, que es un sistema electoral que no es democrático, que es un sistema que beneficia a los partidos viejos del sistema, que es un sistema por demás que hasta ahora no ha demostrado ser capaz de celebrar elecciones que sean libres, limpias y sobre todo competitivas. Licenciada... No se puede competir con la desigualdad de condiciones que tenemos en ese sistema. Es evidente que no hay espacio, no hay espacio material ni la intención de cambiar todos esos vicios que usted ha dicho que fueron decisivos en los resultados de las elecciones del 2016. Aquí no hay un solo legislador que sepa cuántos votos sacó para poner un ejemplo, no en las presidenciales, que todo el mundo sabe que no fueron esos los resultados. Pero yo quiero llegar a un lugar, ¿no? Es decir, evidente que todos esos vicios, con los que estoy de acuerdo, muchos de ellos, fueron decisivos... ¿Estás de acuerdo con los vicios? No, no, no. Estoy de acuerdo en los resultados de las elecciones del 2016. Y no hay espacio político ni tiempo material para que esa situación cambie radicalmente, que permita la creación de un ambiente diferente, más democrático. Y es evidente que ese uso abusivo, como se dice, ¿no?, de los recursos del Estado en favor del gobierno dominicano podría evidentemente repetirse, cualquiera que sea la oferta electoral de ese partido. Entonces, ¿qué formas existen o qué fórmulas existen para cambiar esa situación? Mira, yo pienso que hay una corriente... Porque me parece que es un poco fatalista, ¿no? Sí. Bueno, depende de donde se vea, porque nosotros decimos que estamos luchando para cambiarlo y estamos trabajando en ese sentido y por eso no lo cansamos de llevar adelante acciones. Hay una corriente que se está dando en América Latina, de la cual nosotros somos parte. Y yo creo que República Dominicana no está exento a esos efluvios, a esa influencia. Yo pienso que aquí hay sectores que están despertando en la vida política. Sectores, en el caso, como nosotros lo vemos, que antes eran conservadores, muy conservadores, en términos de participar en la política, que hoy están haciendo una vida activa en la política. Decir que aquí hay un partido mayoritario, un líder mayoritario en estos momentos, entonces yo creo que no se corresponde con las mismas encuestas que están saliendo. Porque las encuestas que han salido, sobre todo la más mencionada, que es la GALU, a la que nosotros siempre le hemos puesto asterisco, pero esa es la que se maneja, dice que aquí claramente las cosas no están definidas y que podría darse una segunda vuelta electoral. Entonces, cuando tú planteas, y nos pregunta a nosotros de una coalición... No, yo no planteo nada, yo hago preguntas. No, 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 de una coalición de partidos. Nosotros, que tú sabes muy bien que la política es la continuación de la guerra, pero por otros medios, dicho por Stalin y esa gente, tenemos que ponderar también que aquí puede haber una segunda vuelta que históricamente nunca se ha dado en la República Dominicana. Y eso forzaría, entonces, a toda la fuerza, de una manera, diríamos, circunstancial, a tener que ponernos de acuerdo. Con una excepción, en el 96, el PLD llegó al poder en una segunda vuelta, ¿no? Pero hay un punto que yo quiero recatar, que es el tema del ciclo político. Mira, nosotros fuimos de los artífices del frente que llevó al PLD al poder. Un minuto nos queda. Y resulta que ese ciclo que posibilitó que el PLD llegara al poder en el 96, ese ciclo está terminando. Y el liderazgo del PLD lo sabe. Lo sabe Leonel Fernández. Y lo sabe Danilo Medina. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en Edición Nocturro.